Bienvenidos al partido, hoy tenemos varios jugadores de calidad a la vista, así que siéntate y disfruta del juego. Y este es el once presentado por el equipo local. Y el equipo visitante ha salido con esta alineación. Y arrancamos con el partido de hoy. La ha vuelto a cortar. Lo han despejado. Es saque de banda. Tiene el balón pegado al pie. Uy, se la ha quitado. ¡Gran serie de pases! ¡Oh, gran determinación! Su serie de pases ha sido bastante precisa. ¡Cross! ¡Es ahora! ¡Oh, que pase! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡La pelota es de Berratti! Da un paso al frente para robar el balón. Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque. ¡La manda a la zona alta del campo! ¡Regatea hacia adelante! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parada! No ha pasado mucho en la primera parte. ¿Veremos goles en la segunda? Estamos en la segunda mitad. Se han realizado algunos cambios nuevos. Recoge el defensa. ¡Ahí va Messi! ¡El lanzamiento! ¡Salva con la yema de los dedos! ¡Precioso pase! ¡Buenas defensa! ¡Hernández! Este jugador se está haciendo cargo y avanza por la banda. La recoge Alisson. ¡Gran pase de cabeza! ¡El guardameta la atrapa! ¡Cante! ¡Oh, bien interceptado! ¡Está igualado! Todavía pueden ganar este partido, pero necesitan estar organizados en la defensa. ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Se equivocó en ese pase! ¡Eso no es común en él en absoluto! ¡El partido está parejo, pero ellos siguen atacando y buscan el gol! ¡Va por el gol! ¡Estuvo a punto de fallar, pero el palo fue su cómplice! ¡Ha tenido un poco de suerte, pero cuenta igual! ¡Por poco rebota, pero finalmente ha marcado un gran gol! ¡Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente! ¡Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente! ¡El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo, que parece agotado! ¡Saque de banda en largo! ¡Buena distribución! ¡Entrada errática! ¡Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción! ¡Gran bloqueo del defensor! ¡Buena intercepción! ¡Vuelve a retrasar hacia el portero! ¡Cross! ¡Lateral en largo! ¡El defensa recupera la posesión y ahora van a intentar el contraataque! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Esa sí que fue una buena definición! ¡La mandó a guardar! ¡Qué tiro tan bien colocado! ¡Este 2-0 les resultó bastante sencillo! ¡Ha sido una cómoda victoria! ¡Gran actuación de este jugador! ¡Merece plenamente ser nombrado el hombre del partido! ¡Agracir...! ¡Gran actuación de estos